Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas, como dijiste Me amas, como padre Me amas, como padre Como un hermano Y como un león Feroz, como nadie Con fuerza Con fuerza Con fuerza Me buscas Con fuerza Para abrazarme Me envuelves En tu Amor Oh ven Señor Ven como dijiste Ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, me envuelves en tu amor. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay juicio que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado, tu promesa y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy, danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice, que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice, que tu muerte en la cruz fue por salvarlo. Que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy, danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada, y se lo trae, danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando, en cada temporada tú sigues sobrando, aunque ando en el valle de sombra. Danzando, 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 dan Tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada 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 Ahí voy danzando, ahí voy danzando Danzando en cada temporada ¡Gil, gil, gil, gil! ¡Undrita Julio! ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Dónde están los hermanos de Paraguay que griten? Un grito de jubilón ¿Dónde están los hermanos de Paraguay que griten? ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Y mi gente de Argentina dónde están? ¿Y los de Honduras dónde se quedaron? ¿Y Guatemala está presente? ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Dile tu yugo, tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danciendo en cada temporada Te entrego mi vida y 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 mi vida Te entrego mi vida y mi vida y mi vida y mi vida y mi vida Con Cristo camino y su cuerpo y su vivir La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa Y quisiera invitar a los chicos de Bethel Y también a nuestro querido Julio Melgar Que venga y la dirija Y quiero que sepan un dato Si no se habían dado cuenta El pastor Julio está atravesando Por un proceso de salud bastante fuerte Que gente muy, muy fuerte y poderosa en la fe Le cuesta sobrevivir Y él está ahora mismo batallando contra el cáncer Una especie de cáncer que es muy mortal Los médicos cuando lo diagnosticaron Le daban meses de vida Pero eso hace mucho tiempo Y el Señor todavía lo tiene de pie Está justo en medio de su tratamiento Pero cada vez que toma un tratamiento El Señor fortalece su cuerpo De una manera tan sobrenatural Y tan hermosa Que hoy lo ven que está aquí de pie Y tiene fuerza solo por la gracia de Dios Y si estás en tu proceso Si estás en tu proceso Ahí hay un modelo A seguir de cómo mantener la fe y la valentía Ante los procesos que la vida nos da Esperamos y declaramos salidad Sobre la vida en Julio Pero en el mientras Confiamos las promesas de Dios Y las seguiremos adorando Y declararemos juntos Que no somos esclavos del temor Que no somos esclavos del diagnóstico Que no somos esclavos de la corriente de este mundo Que somos hijos del Dios Altísimo Que llama las cosas que no son como si fueran Y nuestra fe será inquebrantable Por cuanto Él ya venció por nosotros Así que Julio Cércate No sé si Cali anda por ahí Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros Sobre nuestras vidas Y sobre toda Argentina Amén No somos esclavos del temor Somos hijos de Dios Me envuelves hoy Con una canción Menudía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Fui yo Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Que fuimos liberados De alta duda Alguien levanta sus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos Ahora Viven Lo 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 Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y lo cantaré Que soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor, oh, 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 oh Me rescataste y lo cantaré Que soy hijo de Dios Con tu gracia yo soy hijo de Dios Que soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad No en temor De los hijos que caminan en libertad Y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr En una par levanta la voz Y empieza a cantar con libertad Un, dos Levanta tus manos Que solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Alguien levanta las manos y diga Solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Ríe todo lo que no podía reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Y mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Y mi padre me ama Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Yo solo sé Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús Maravilloso Jesús 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 Declaro su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos tu nombre Jesús Declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 ¡Gracias! Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Tu agreementas sobre ti Tu ayuda no ha fallado Y nunca me ha dejado Tienes de encerrar Tienes de encerrar Tienes de encerrar la no ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el dolor hay una generación Que honra tu sacrificio Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre En la sangre Tú estarás mi amigo No encuentro las palabras Que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo Que no quite el frío En tu amistad Me siento como un niño En tu consejo Yo regreso al nido En el sendero En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas Y aguaceros Debilito Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro No encuentro las palabras Que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto No me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro Como perla que no encuentro Enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiará A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me guíe sin fronteras Tú me llevas más allá de lo soñado Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Un, dos, tres y ya Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Urla, urla Na, 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 na Na, 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 na Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Va a haber fecha en un parque con pipoca y guaraná Puede aparecer, la festa ya va a comenzar Viene brincar de pula, pula con nuestra turma Pula, pula, pula Viene para nuestra turma Pula, pula, pula Con Jesús es más legal Pula, pula, pula Viene brincar de pula Pula, pula, pula Viene para nuestra turma De cabeza para abajo Na montaña rusa Dá un frio na barriga Curta cada instante Gira, gira Sem parar Com Deus eu sou gigante Viene brincar de pula, pula Com a nuestra turma Pula, pula, pula Viene para nuestra turma Pula, pula, pula Con Jesús es más legal Pula, pula, pula Viene brincar de pula Pula, pula, pula Viene para nuestra turma Nananananananananananana Nananananananananana 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 Nananananananana De cabeza para abajo Na montaña rusa Dá un frio na barriga Eu curto a cada instante Gira, gira Sem parar Com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nuestra turma Pula, pula, pula Vem para nuestra turma Pula, pula, pula Con Jesús es más legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem para nuestra turma Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Com Jesús es más legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem para nuestra turma Nananananananana Nananananananana ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Naná, naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Naná, naná! ¡Pula, pula! ¡Vamos de doido! ¡Es mucho más legal! ¡Oh, yeah!